Un futbolista, yo soy lateral izquierdo, puedo jugar con línea de 4, línea de 5, mi virtud es darle para adelante, darle salida al equipo, ser muy ofensivo, esas son mis características, eso es lo que me cataloga a mi, entonces eso fue lo que me ayudó mucho en Costa Rica, ser un lateral muy ofensivo, entonces eso es lo que soy. Ahorita yo te soy sincero, yo estoy concentrado, estoy enfocado en mi club, en mi nuevo club, obviamente uno si quiere regresar y todo, ahora que antes de venir aquí tenía varias opciones, en liga de expansión y así, pero este es un gran resto para mi, un equipo que va a competir con Kaká, es una buena vitrina, entonces ahorita mi mente está 100% enfocada en el equipo y en ponernos bien físicamente, que es lo primordial, porque yo apenas llegué ayer, Apenas entrené ayer y pues, ustedes saben que la altura es un poco complicada, entonces en mi mente está adaptarme lo mejor pronto posible para ponerme a la disposición del profe. Un show, ¿verdad? En México, Costa Rica y ahora Guatemala. No, 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 yo creo que bien, ahí lo platicé con mis papás, con mi mujer y todo y bien, o sea, me apoyaron, que yo creo que fue que también por esa parte acepté venir aquí, me dieron el respaldo que uno necesita como persona, como jugador y la verdad muy contento.